Truman Show es mi vida, como que vieron, no sé qué, cuando me lastimaron, cuando no sé, cuando me convertí en la cobra, cuando, ¿viste? ¡Cuándo me convertí en la cobra! Como mis caídas y mis levantadas. Que hablen de vos tipo intrusos, te putee gente random, digo, ¿te da vergüencita o es parte de ser vos? Me costó mucho en algún momento, no supe cómo manejarlo, porque yo, nada, la verdad que pasó todo de más grande y la verdad que también a mí me costó también darme cuenta que yo quedé como la quilombera y como la del puterío y en realidad yo no hice un carajo, ¿viste? Todo lo que pasó fue porque el padre del otro se rayó, se fue con la otra mina, se tatuó, como que en un momento tuve que decir, che, pará, esto no es mío, o sea, yo estoy acá bancándome como las balas y las cámaras me las ponen a mí y todo a mí, pero yo no hice quilombo yo nunca en mi vida. Yo salí de última en un momento o salgo cada tanto a decir, pará, loco, me hicieron esta, no me rompan las pelotas. O sea, como a decir, no me como ninguna y justamente acá hay como mucha hipocresía del ambiente y está todo bien, no, está todo bien las bolas, o sea, ni idea, era mi amiga y está con el padre mío, o sea, sí tengo esa personalidad como de que no soy una persona nada careta, a veces nos trae un poco de problemas. Mi manera de lidiar con que afuera hablen y digan es como, bueno, yo voy a mostrar mi vida y voy a decir lo que pienso siempre. Afuera no tengo, no sé, ni idea. La afuera sigue siendo la afuera y ni me divierte ni no. En algún momento me enojé mucho porque no supe cómo manejarlo y después entendí que la afuera no soy yo. Te afecta, o sea, o apagás, o decís, o sea, ¿cómo te protegés de eso? ¿Cuáles? Porque fueron momentos como muy diferentes, muy diferentes. Toda mi situación de papá del enano y que se fue y que se yo, fue muy difícil para mí. O sea, era algo que no podía ver en la tele, o sea, reírme de eso me llevó un par de años, te diría, como a enganchar algo y ver un informe y cagarme de risa realmente. O sea, en el momento era como teles apagadas. Y porque encima momo ahí, momo bebé, tipo, Mari que recién reaparecía, Mari me cuidó a mí cuando era chica, reapareció como en ese momento, mi viejo había recién fallecido. O sea, no, hubo momentos que no fueron nada graciosos. Momentos que no fueron nada graciosos. No, bueno, para nadie me parece. ¿Cuántos años tiene esta historia? Yo me acuerdo cuando ella deja la casa del country y ya empezó esta novela con ella y con Yalena Maradona. Y ella en realidad es la amistad. Yo me acuerdo antes de eso, cuando acá vino la mamá del primer hijo de él. Sí, Ana. Ana Buenaventura. La primera nota que nos costó un montón. Sí, ahora no quiero hablar. Nuestra Ana se debe acordar. Lo que pasa es que a Ana después hicieron como una tregua también con Jimena por el tema de los títulos. Fue terrible. Con Elena. En ese momento vino y denunció con todo lo que... Todavía sigue. Todavía lo que pasaba. En ese momento Jimena estaba en pareja con... O al poco tiempo se puso con Osvaldo. Y hasta se... Te diría que la sobró un poquitito. Mirá lo que es la vida. Pero perdón, él estaba casado con una italiana. Sí, también en el medio. Claro, que estaba embarazada. De Yanina. La italiana ahora es amiga de Yanina, no de Jimena. Sí, pero bien que en el momento... Pero en el momento Jimena... A Jimena no le importó que el otro iba a ser padre con otra mujer. Y por eso creo que aprendió. ¿Quién iba a pensar? Después, porque las pasó ella. Y además, Marce, discúlpame. Digo, Jimena es una persona con mucho talento y mucha carisma, pero evidentemente parte de su carrera musical, por no decir toda su carrera musical, la hizo en base a lo que le pasó en su vida personal. Como todos, Gonzi. Pero tendría que estar... Como Shakira, como todos. Pero digo, ¿se merece Yanina Maradona que le siga pegando sistemáticamente cada vez que vende un show? Y a vos de un amigo te hace eso, no te lo haría. Perdón, yo me paro al lado de Yanina Maradona. Dice que eran amigas hace 10 minutos. Fue amiga de la hermana desde los 11 años. Igual, Gonzalo, está perfecto que te pares al lado de Yanina. Yo entiendo lo que vos decís, pero yo acá la entiendo a Jimena. Sí, claro. Entiendo a Jimena porque, de verdad, si yo me pongo en la situación y en los zapatos de Jimena Varón ante esa semejante traición, porque, de verdad, no deja de ser una traición. Vos estás en un lugar donde había una persona que te consolaba. Chicos, peor traición. Y esa persona se paraba de nuevo con tu amiga. No aparecía en un escenario Jimena Varón hace cuatro años. Aparece y lo primero que puede ser. Es un tape diciendo que las buenas amigas no están con los maridos. Estás dudando de talento de Jimena, Gonzalo, con tu planteo. Ella lo está mezclando. No, pero sé por qué no aparece. No, Bonsi, pero acá está mezclando lo artístico con el tema del personal. No, no, no. Vos te pensás que no está mezclando. Para mí está bien el debate, no pariós. Porque me estás capturando gracias a Jimena Varón. ¿Un material de qué? No, pero claro, déjame contarte. ¿Qué le pasa, Jimena Varón? Gonzalo, ¿qué te pasa hoy? No entiendo lo que decís. Pero ella tenía un material grabado que no le gustó a ella porque sentía que no la representaba. Y lo que hizo después fue regrabar todo el disco, que es el último que presentó. ¿Quién iba a pensar? Obviamente, una canción, porque sabemos que va directamente a Jimena Varón, es la que mayor prensa tiene. Pero si escuchás el disco, está bueno el laburo de Jimena. Yo tengo una pregunta. ¿Y qué es lo que la representa a Jimena Varón? Que le gusta hablar de su vida privada y detesta el periodismo espectáculo. No, te estás olvidando de quién es Jimena Varón, que trabaja desde que tiene 5 años. No, pero Gonzalo, te está olvidando el pasado de Jimena. A hablar de su vida, a tirarle mierda. Igual no salía de que tiene 5 años. No, pero la política es otra. ¿Qué le hizo en base a Jimena Varón? Para, porque él está hablando de los cronistas versus el streaming. Igual no, no, perdón. Contá un poquito, contá un poquito, pero porque hay gente que quizás no vio. ¿Qué pasó con Jimena? Sí, pero ese día en realidad ella vino al programa de Ferdente y cuando salió había algunos cronistas esperándolo y ella dijo, chicos, perdón, pero tengo, se me va la niñera y tengo a Momo acostado. Era tarde también. Si no, la verdad que todos los que hemos estado en la calle, Jimena para siempre a darnos. No es una persona ni asquerosa ni... ¿Ese es el video que dijo que tenía miedo que le robaran, que se asustó? Sí, sí, es ese, pero digo, si es una persona que dice entender del juego... Estamos mezclando, Gonzalo. Pero porque ella mezcla. No, ella no mezcla, ella habla, ella canta sobre su vida y su propia historia, pero no ha sentido, no ha visto, Gonzalo. Pero leamos un poco el posteo de Janina Maradona. Hace... Estás odiado, odiado por Jimena. ¿Por qué no la querés a Jimena? No, no es que no la querés. Bueno, te lo acabo de decir por el día. No, pero alguien se tiene que parar del lado de Janina Maradona, porque digo, también hablemos de Osvaldo. Acá el problema es Osvaldo. Y nadie lo nombró. No, se sabe bien, pero si vos tenés una amiga, disculpame, Gonzalo, si vos tenés una amiga que te pone el hombro. Eran amigas, acabamos de pasar un tape. Eran amigas, y dame todos tus detalles. Pero, Cari, acabamos de pasar un tape viejo de Jimena, yo me acuerdo, fue en un programa de Canal 13. Jimena, cuando aparecieron las primeras imágenes de Osvaldo con Janina en un boliche, Jimena sale a bancar a su amiga. Y dice, primero la amistad antes que los hombres. No, yo ya hablé, ya me dijo. O sea, imagínate la desilusión. ¿Quién iba a pensar? Bueno, pero te va a pensar en el mundo. ¿Cómo se va a animar? Lo hice yo, porque ella está... Te cuento cómo fue la situación. Ella entraba al Bailando, porque venía de Italia, hizo una participación en Esperanza Mía, la novela de Lali. Me acuerdo ese día patente que llega esa foto. Ella estaba ensayando, la vamos a buscar, porque yo cubría todo el bacto del Bailando. Y ella, de verdad, lo primero que hizo fue, defendió a Janina. Sí, por eso. Hasta que después, bueno, pasó lo que pasó y se dio cuenta que realmente no era como ella pensó que era. No, pero además ella, en esa nota...